Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a enseñar dos canales abandonados de 2015 Carlos Peña y MrBugs95 Empecemos con Carlos Peña, joder Pues ese canal fue creado en 2015 por ahí en abril, marzo, abril Y es un canal que solo subía tonterías Y bueno, la verdad es que solo voy a enseñar dos canales, dos vídeos, bueno Pero es que, bueno, te voy a enseñar esto también Tienes mucha... Hola hijos de puta, borracha que es... Ya está, hijos de puta Hola hijos de puta Toma, esto es... Me jodas tú Y mi canal es mejor, mejor que uno de mi clase Eh, joder Una... ¿Cómo se da? Como lo odio las personas gilipollas como uno en mi clase Pero vayamos con este vídeo Hola cachonda Esa es la fella del Gandigo En Carlos Peña 9 likes Solo es mío Ah, la música, tío La música A ver la música Es Porsche Grand City Vale, ya no La música La música está, es un poco triste El vídeo está hecho en 2012 Y bueno, y eso ha sido Carlos Peña Vamos a Mr. Bugs Mr. Bugs Es un canal creado en abril, marzo, 2015 Igual que el otro Y es un canal que El banner, bueno El banner es regular La verdad, regular Suscríbete a mi canal PS3, PC y más Y un foto de dinero Voy a enseñar Cuatro ¿Cuál es la música este que me gusta? Yo no recuerdo bien Le Folet también jugaba No, no es esto No, es ni locos Yo utilicé Screencast automatic Se puede utilizar ese programa En 2015 y 2016 Mejor esta música Mejor esta música Que el rayetón Que mierda de música, tío O el met O el Esto no me gusta, la verdad Esta música no me gusta Se buggea todo Creo que es porque Estaba grabando Estaba grabando Y se buggeaba Madre mía Esta música Estaba buscando Ah, esta música Tampoco no está Esta música no está Todas estas músicas Son músicas De De YouTube Sin cooperar Tampoco no está Y bueno, y eso ha sido todo, han sido los dos canales que creé antes de Humo Games Y bueno, adiós, suscríbete, puntúe, comente, comparte, comente y adiós